La gente está pendiente de lo que pasa en Venezuela, de lo que ocurre en Venezuela. El tema de ayer, aunque no se ha materializado, ayer en horas de la tarde-noche, el tema de Alex Saad, pudiéramos decir que era el tema, o es el tema con el que amanece Venezuela. Oiga, muchos creíamos que ayer mismo se lo iban a llevar, sin embargo, hasta donde tenemos conocimiento eso no se ha materializado, pero ya se aprobó la extradición del señor Alex Saad. Y cuando ese hombre empiece a hablar, señores, tiembla, tierra, tierra, tiembla, así decía el terror del llano, el difunto terror del llano. Hay mucha preocupación. Según los cálculos de alguna dirigencia relacionada con el sistema político de la oposición en Venezuela, se gastaron 170, se han gastado unos 170 millones de dólares en la defensa de Alex Saad. El régimen lo calificó de diplomático de ataque. ¿Qué no ha hecho? O sea, algo tiene que saber, algo muy importante tiene que saber Alex Saad de Maduro y de todo el chavismo en general, cuando hay tanta preocupación por la suerte de ese señor. Aunque él ha dicho que no va a hablar en Estados Unidos, nosotros sabemos cómo cantan cuando están en Estados Unidos. Parecen unos Pavarotti, difuntos Pavarotti. Pero hay preocupación. Y fíjense que lo digo porque ayer escuchaba las palabras que dijo el presidente Joe Biden sobre Putin. Lo llamó asesino. O sea, este es un tipo que no ha dado ruedas de prensa, Joe Biden, con una vicepresidenta muy cuestionada porque en estos días la estaban entrevistando y dijo que no sabía nada de lo que pasaba en la frontera con los migrantes, los niños. Pero es un gobierno que apunta y dispara sin hacer mucha bulla, sin hacer mucha laraca. Y ahí está Alex Saad. Va a llegar a territorio de Estados Unidos. Los comentarios de Joe Biden sobre Putin incluso molestaron mucho a Putin y está pidiendo incluso que retiren unos comentarios, unas cosas. Y lo digo porque Maduro tiene que pensar bien lo que está haciendo. Maduro y el régimen de Venezuela tiene que pensar bien. Se habla, se dicen tras bastidores muchas cosas, pero hay que tener cuidado con el nuevo liderazgo que hay en Estados Unidos. Es un liderazgo, una escuela política muy firme, de poca bulla y mucha cabulla, pudiéramos decir. Tienen que tener cuidado a este hombre por lo que se ve Joe Biden, no le tiembla el pulso y debe Maduro estar midiendo cada paso. Probablemente algunos apostarán a que no pasa nada, como ha venido sucediendo, pero otros estarán muy preocupados porque saben que este tipo de presidentes es de mano firme. De acuerdo, por supuesto, de acuerdo a sus intereses. Algunos dicen, mira, no, evidentemente que todos los países y todos los gobiernos responden a los intereses, lo que ellos consideran que son sus intereses. Y yo creo que en el tema de Venezuela, todos los días Venezuela se está haciendo un problema para la comunidad internacional, la suramericana y la norteamericana. Cada vez se está haciendo más problemática y llegará un momento en que digan no más. Cuidado, cuidado, Nicolás. Le conviene a Nicolás aceptar los planteamientos de Estados Unidos sobre las condiciones y hacer elecciones en los términos que la comunidad internacional ha planteado. Lo que pasa es que uno ve esto y lee la prensa de Venezuela y ve lo que está haciendo la dirigencia política en Venezuela y hay como un divorcio, hay como un divorcio. Estos tipos planteando el gobierno comunal y bueno, por otro lado, por supuesto, el tema del coronavirus que sigue aumentando en Venezuela de manera grave. Y esa amenaza de que todo el mundo tiene que irse a los hospitales, eso no lo va a cumplir nadie en Venezuela.